Mira, muy contentos, yo creo que ella tiene el mismo derecho que yo de ser feliz, ¿no? A todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor. Recientemente se dio a conocer la noticia de que Marjo y de Sousa ya tenía una nueva pareja. Obviamente los medios de comunicación nos quedamos con las ganas de saber cuál era la opinión de Julián Gil. Desde hace más de 10 meses Julián Gil tiene novia, pero ¿cómo es que este actor reaccionó a que su expareja ya tiene una nueva pareja? Mientras este se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, inmediatamente le quisieron preguntar acerca del empresario Vicente Uribe, quien ahora es el novio oficial de Marjo y de Sousa. Julián Gil admitió que se trata de una excelente noticia para él, pues admitió que todos merecemos tener una pareja, ya que el tener a un compañero de vida también nos ayuda a enfrentar los problemas en la vida. Ella tiene el mismo derecho que yo de ser feliz, ¿no? A todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor. Julián Gil platicó que a pesar de que las cosas con el tiempo no se han dado del todo bien, al final es el mismo tiempo quien las va acomodando. Él afirmó que a pesar de que no está al lado de Matías, él se siente muy contento, porque ahora su hijo tendrá acceso a una figura paterna. Ya que Julián Gil no lo puede hacer, lamentablemente porque perdió la patria potestad, la cual hasta la fecha Marjo y de Sousa niega haber ganado en medios de comunicación. Ya yo de alguna manera estoy asimilando y asumiendo que eso va a llegar en su momento, sea de aquí a seis meses, de aquí a un año, o de aquí a diez años, o de aquí a quince años. Muchas personas empezaron a decir que este actor definitivamente ya se rindió, porque ya no ha estado buscando seguir el juicio, para buscar la patria potestad de su hijo Matías, o mínimo tener algún derecho sobre él. Julián Gil mencionó que él ya no quiere prolongar este conflicto, y que no le quiere hacer más mal al pequeño. Aunque sí añadió que si Marjo y de Sousa tiene conciencia, dentro de algún tiempo ella será la que lo deje verlo. Apelar no, la que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Así es, Julián Gil lo dijo sin filtro alguno. Tal parece ser que Marjo y de Sousa quiere repetir ese mismo patrón. Puede que ella en su infancia vio que de plano no necesitó a un papá, tal vez quiera aplicar lo mismo con su hijo Matías. A pesar de esto, Julián Gil aseguró que él se siente muy contento, de que será Vicente Uribe la figura paterna que el pequeño necesita. No tuvo la figura paterna en su vida. Ella no tiene por qué repetir eso con su hijo. Y si es él, pues bienvenido se va. Cuando se estuvo hablando también acerca de la relación de Marjo y de Sousa con este empresario, por supuesto que había una atmósfera de polémica, pues algunos medios de comunicación destacaron que él estaba saliendo con Marjo y, a pesar de estar unido en matrimonio con otra mujer. Esto terminó siendo falso ya que el propio empresario mostró los papeles de divorcio, demostrándonos que él se divorció en 2018, por lo que él de plano no le estaba siendo infiel a nadie. Otro de los temas que también se tocaron en estas pequeñas entrevistas de Julián Gil, fue la reciente sorpresa que nos dio Marjo y de Sousa al sacar un villáncico en compañía de su hijo Matías. Por supuesto que le iban a preguntar a Julián Gil acerca de la incursión a la música, y si acaso esta situación le molestó. El actor precisó que, para él, fue totalmente un regalo poder escuchar a su hijo. Dijeron que iban a hacer un video, entonces todo lo que se haga para yo poderlo ver, o escuchar, para mí es una bendición. Julián Gil dijo que al contrario, en vez de molestarle la situación, se alegró, ya que cualquier manera que pueda escuchar al niño o que se pueda acercar a él, para el actor es felicidad. Aquí la situación es que muchísimos medios de comunicación aseguraron que esto le molestaría demasiado a Julián Gil, pero como podemos ver, él agradece cualquier forma en la que puede saber algo de su hijo. Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora que la relación de Marjo y de Sousa ya se dio a conocer públicamente, a ella se le ablande poquito el corazón y deje que Matías vea a su papá, o las cosas se pondrán aún peor? ¿Hasta cuándo crees que Julián Gil pueda ver a su hijo? Recordemos que en 4 o 5 años, él únicamente lo ha visto en dos ocasiones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.